Sindicatos buscan mantener los privilegios y ya analizan medidas. Se reúnen mañana gremios de funcionarios públicos para idear plan de lucha, rechazando las restricciones impuestas por el gobierno al presupuesto general de la nación. El día de hoy nosotros estamos realizando un mitin informativo. Voy a hacer mucho hincapié en algo que es un derecho consagrado dentro de los tratados internacionales que son los contratos colectivos de condiciones de trabajo, no solamente del sector público sino también del sector privado. Todas las personas trabajadoras tienen derecho a organizarse en sindicatos y a pelear por condiciones laborales que son estipuladas en contratos colectivos los cuales tienen rango de ley. El 2 de enero pasado el Poder Ejecutivo promulgó el presupuesto general de la nación para el ejercicio fiscal 2020 y a posteriori se redactó el decreto reglamentario del presupuesto de gastos. Dentro de este decreto reglamentario se están reglamentando, valga la redundancia, condiciones laborales que nosotros tenemos estipuladas dentro de nuestro contrato colectivo. Recordaron que el contrato colectivo tiene fuerza de ley, pero mediante un decreto se pretende dejarlo sin efecto. Advirtieron incluso sobre las consecuencias que puede tener esta clase de políticas.